No. Ay, lloré. Ya, mamá, mamá. Esto está bien duro. Voy a llorar. ¿Estás llorando? Me sigue rapidito, mantenga la cabeza a la pala, para manejarme, sonrisa para la cámara y no se da... ¡Diablos! Mamá, mamá, ya no llores. ¿Estás listo? Dale. ¡Diablos! 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 ¡Acho, esto me encanta, mamá! ¡Mira cómo se ve la tierra! ¡Mamá, esto me encanta! ¡Ay, bebé! ¡Diablos, qué duro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira la cima cómo se ve por allá! Es que yo no veo nada. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué duro, mamá! ¡Me encanta esto! ¡Ay! ¡Ay, carajo! ¡Ya lo siento cuando te vas acharteando con toda la fuerza, mamá! ¡Tengo miedo! ¡Pero es que me encanta, mamá! ¡Mira cómo se ve todo eso! ¡Ay, no! ¡No vuelvo! ¡No, yo tampoco! ¡Yo tampoco quiero volver! ¡Pero me gustó, me gustó! ¡Gablos del viento, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No! ¡No, mamá!